Hice el doctorado en la Universidad de Valencia porque el gobierno español me dio una beca por las notas también y por la propuesta que yo hacía y entonces tuve cuatro años, becado, terminé mi doctorado y me vine entonces en el 2001 estábamos con el corralito y grandes problemas y no pude quedarme y entonces pues volví a España, conseguí trabajo ahí, primero en la Universidad de Murcia como investigador, contratado para resolver problemas importantes que tenían las empresas después una empresa me contrató, una empresa química de productos químicos me contrató como jefe de laboratorio pero encargado de muchas cosas Para nosotros que él pudiera volver a nuestra facultad ha sido muy bueno primero porque nos queda una doble satisfacción, digamos primero porque desde el punto de vista docente, digamos él se fue de acá y con las herramientas que obtuvo de acá, el conocimiento que obtuvo de la carrera pudo continuar exitosamente sus estudios de posgrado, lo que nos enorgullece mucho Empecé a pensar en lo que tenía siempre pensado hacer de venir aquí a la facultad y hacer cosas sobre lo que aprendí, hacer investigación, hacer docencia, publicar en revistas científicas internacionales, siempre claro, lo que pueda sacar uno de la cabeza y eso, lo que se aprende ahí Entonces bueno, empiezo a hablar con Berta, con algunos profesores de aquí de la universidad, de la facultad y bueno, me dicen que sí, que hay alguna posibilidad porque algunos profesores se están jubilando que puede haber concursos y entonces que estaba el programa Raíces o después bueno, distintas posibilidades entre esas, bueno, Berta y el rector hicieron gestiones en el ministerio y entonces bueno, con un contrato por un tiempo el ministerio me da la posibilidad de venir y entonces mientras tanto tengo que hacer algún concurso que ya estoy inscrito y a ver lo que sale luego entonces la idea mía es hacer docencia y hacer investigación y colaborar en todo lo que pueda en la facultad Hoy vuelve a poder enseñarnos a nosotros o sea que es como que el alumno superó al maestro y me parece perfecto porque una de las tareas nuestras justamente es esa Le agradecé a los profesores que he tenido Berta entre ellos que nos prepararon bien Rescatar nuestros egresados y saber que salieron de acá bien formados que tuvieron éxito en los estudios de progrado y que tienen la posibilidad o la oportunidad de poder volver a volcar esas experiencias en la institución para el crecimiento me parece muy bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video